Cuando ahora vengas con todos mis primos me lo vas a decir, hombre. Con tus primos, como vengas, venís con tu abuelo, pedazo, cilipollas. Que eres un pedazo de cilipollas, mamón de mierda. No me insultes, que no lo tengo que llamar, hombre. Si te insulto, porque no estás callando. No lo tengo que insultando. Y ahora cuando se vayan los guardias, te abran todo con respeto. Respeto. ¿Y por qué un hombre mayor? Un hombre mayor. Un hombre mayor. Un hombre mayor te pega un poco, te escupe. Pero voy a encerrarme la rueda. ¡Cilipollas! Un pobre desgraciado. Pobre desgraciado. ¡Ay! Lo que quería yo para pobre desgraciado. Un desgraciado soy. Sí. Hoy me roba la rueda. Era un desgraciado. Un desgraciado. Pero más daño va a ser desgraciado. Tú no te estás viendo que era un desgraciado. Pero más daño va a ser desgraciado.